Permanecerá en prisión preventiva Juan Enrique N., quien fue vinculado a proceso por el presunto feminicidio de la salmantina Claudia Cano, de quien se confirmó su fallecimiento a consecuencia de un golpe de la cabeza. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, el inculpado habría arrojado a la víctima al asfalto desde un vehículo en movimiento cuando circulaba por la carretera Salamanca-Valle de Santiago para después subir su cuerpo a la unidad y huir. El titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández Mesa, aseguró que más de 500 alumnos de la escuela formadores de docentes que no han obtenido la clave federal tendrán su título de licenciatura. Hace unas semanas, en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, se llevó a cabo un paro de labores para exigir a la federación la clave requerida para obtener su título de licenciatura. El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, detalló que tras su viaje a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, pudo hablar sobre la situación jurídica del proyecto para la capital. Aseguró que solamente falta esperar la aprobación del Consejo Técnico.